Sí, por suerte 3 a 0, impecable el equipo, todos metimos para adelante y bien de B. Pudieron sacar ya ventaja en el primer tiempo y eso los ayudó en el segundo tiempo a jugar más tranquilos. Sí, hacer dos goles en el primer tiempo nos vino bien, para poder en el segundo arrancar mejor y más tranquilos. Y cuando iban 2 a 0, pudiste tapar un penal que habría sido el 2 a 1, que era un descuento que se ponía en el partido. Sí, fue complicado, era un momento complicado que estábamos muy atrás y por suerte pude atajar el penal. ¿Sos de atajar penales? Primer penal que atajo, que me patean y que atajo, digo, está, vamos bien. Uno de uno. Uno de uno, vamos bien. Bueno, ¿cómo viste el equipo? Me contaban que sos nuevo. Sí, arranqué, es el segundo partido del juego. No, impecable, bien armado el equipo, siempre ordenado, bien de bien. Bueno, ¿qué destaca de este grupo? Compañerismo y estar siempre ordenado y siempre para adelante.